y está diseñado específicamente para poder introducir la sonda, es una sonda de metal, en este caso es una sonda pequeña, el equipo de serie viene con una sonda pequeña, pero se puede elongar hasta 750 milímetros, eso es 75 centímetros. Si uno alguna vez ha hecho una medición de un tubo de escape en una de estas maquinarias, se dará cuenta que es, primero, es incómodo, segundo, uno se quema la mano si es que se acerca mucho al tubo de escape de un scoop. Entonces, estas sondas modulares son una alternativa ideal para hacer la medición. Adicionalmente permite imprimir los resultados en campo, almacenarlos en su propia memoria y gestionar la data después, porque los datos medidos siempre son objetos de autoridad. Entonces, veamos las ventajas. Mide muchos gases en simultáneo, es cierto, debido a que dentro del equipo ya tiene sensores, tiene hasta tres sensores que pueden medir los gases en simultáneo. Memorización de datos y reporte. Al almacenarlos en memoria, seleccionan después. Y esto es importante, la alta precisión. Esto es lo más importante. Los sensores electroquímicos, un principio de trabajo muy diferente a los tubos colorimétricos que vimos antes. Los sensores electroquímicos tienen una variación de voltaje proporcional a la concentración de monóxido. De sulfídrico, de CO2, son sensores similares a los que aplican equipos estacionarios, como los que vimos hace unos momentos, o los equipos portátiles. Sin embargo, están diseñados particularmente para humos de escape. No se puede aplicar un equipo que monitorea medio ambiente a un tubo de escape. Al hacerlo, solamente se va a conseguir dañar el sensor. La aplicación y la medida. La aplicación es muy similar al método colorimétrico. Se tiene la sonda, que es esta, la cual se debe insertar dentro del tubo de escape. El equipo tiene una bomba de succión y un filtro en línea. El filtro lo que hace es retener las partículas y retener la humedad. El proceso de combustión, adicionalmente, de generar gases tóxicos, genera humedad. Si la humedad llega hasta los sensores, los malogran. Entonces, con este filtro de partículas y de humedad, es una trampa de humedad particularmente, se genera la retención de estas sustancias. Entonces, aquí se puede visualizar los datos tomados en el momento de encender el vehículo. Se ven valores de oxígeno, de monóxido, de gases nitrosos, los cuales se almacenan en la memoria. Veamos una comparación entre los dos métodos. El método colorimétrico versus el analizador portátil electrónico. Estas son concentraciones fijas de monóxido de carbono, medidos con el equipo electrónico versus lo medido con el tubo colorimétrico. Si van a ver la curva de ajuste, estamos hablando de alrededor de un 20% de error en el tubo colorimétrico versus el analizador portátil. Ese es un error aceptable para una prueba rápida, ya que los tubos colorimétricos son una prueba de apoyo al analizador de combustión. Sería ideal alguna pregunta, algún comentario al respecto de lo que he conversado con ustedes. Es alrededor del 20% en su condición más exigente. Porque hay valores en los cuales el error se reduce a menos. Pero el error máximo que se tiene durante las mediciones es el 20%. Con el analizador se llega al 3%, incluso menos. Por supuesto, todo método de medición tiene un error. No se especifica un porcentaje de error aceptable. En realidad eso debe determinarlo de auditor. Y se puede apoyar de otros exámenes, otros análisis que puede hacer al gas de escape. ¿Es aceptable dentro de una fiscalización que tuvieras? ¿Puedes presentar estos análisis con tubos colorimétricos en el caso de no tener el otro equipo? Como método de apoyo, sí. Solo como método de apoyo. Pero como un método para cuestión legal. No ha habido una observación en normas internacionales. Porque este equipo ya está diseñado y está en base a normas internacionales. Y no ha habido observaciones al respecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto es respiración motorizada. Todos conocemos los filtros de cara completa, de media cara. Y sabemos para qué sirven. Son para retener a las sustancias tóxicas. Para que el personal no se intoxique respirando esto. En diversas operaciones. Especialmente en minería hay muchas tareas las cuales requieren esta protección. Entonces, vamos a ver cómo vamos a tratar este tema. Veremos los equipos y aplicaciones en general de protección respiratoria. Solo es un horizonte rápido. Y lo que nos queremos enterar especialmente son los PAPR. En la marca Drager. Las aplicaciones que tienen los PAPR con sus diversos accesorios. El modelo Explore 7540. Un desarrollo particular para Perú. Debido a que ha sido probado y aprobado para altas de más de 3200 metros de altura. La composición, cómo se compone y cómo se arma el equipo. Hablaremos acerca de los filtros de Safety. Y los accesorios para cabeza que le permiten al equipo trabajar en muchas tareas. Bueno, lo primero es los equipos más disidentes. Estamos hablando de los equipos autocontenido y de ciclo cerrado. Están diseñados para labores de rescate. Para labores contra incendio. Labores muy peligrosas en las cuales la concentración de gas no se puede prevenir. Puede haber gases corrosivos, gases que dañen la piel de las personas. Por lo cual requieren algunos trajes adicionalmente al equipo autocontenido o al equipo de ciclo cerrado. La deficiencia de oxígeno puede ser un riesgo que se va a tener que aceptar con estos equipos. Y para el cual protegen a la persona. Por otro lado tenemos los respiradores de polvo contra químicos de cara completa y media cara. Bueno, las características del trabajo con estos respiradores son típicas. Debe haber oxígeno, ya que el filtro no va a evitar que una deficiencia de oxígeno haga que la persona se desmaye. Debe haber cantidad de partículas o de gases tóxicos en niveles predecibles, en niveles ya estudiados. El uso de estos equipos requiere una evaluación previa. Y la necesidad de trabajo seguido. O sea, son labores cotidianas que tienen un desarrollo de muchas horas. Estamos hablando de soldadura, estamos hablando de limpieza, de preparación de químicos y demás. Entonces, no solo tenemos los equipos de filtrado, sino que además tenemos los equipos PAPR. ¿Y qué es un PAPR? Un PAPR es un equipo alimentado con una batería, el cual filtra el aire externo, lo hace pasar por unos filtros y lo lleva hacia la careta de una persona a través de una manguera. La careta puede ser muy versátil, muy diferente y los filtros también, dependiendo de la aplicación. Hay ciertas características que tienen estos equipos. Primero, que no hay resistencia respiratoria. Si ustedes han trabajado a más de 4.000 metros de altura, haciendo una labor fuerte y con una máscara de respiración, se habrán dado cuenta que es muy incómodo. Primero, el poco oxígeno, más la altura, más el cansancio, lleva a la fatiga y la fatiga lleva a accidentes. Entonces, este equipo ya hace la fuerza que requiere hacer el diafragma humano para poder succionar el aire a través de la máscara, lo realiza el motor del equipo. No requiere pruebas de sellado. Seguramente, quien ha utilizado una máscara de estas de media cara, de cara completa, cada vez que va a utilizarlo, requiere verificar en la hermeticidad. Debido a la acción positiva en la máscara, no hay posibilidad de que un gas externo ingrese a la misma, ya que a cualquier fuga que haya dentro de la máscara, será compensada por la presión que viene desde esta manguera. Más de 8 horas de labor interrumpida, el equipo PAPR 7540 de Drager, está diseñado hasta 10 horas de trabajo continuo. Diversas tareas, con muchos accesorios de cabeza, por ejemplo, capuchas, capuchas con casco, casco para el medilado, se permite y se puede realizar labores peligrosas con un filtrado y el efecto refrescante. Las caretas no se empañan, como ocurre con las máscaras de cara completa. Cuando uno respira dentro de la careta, hay un empañamiento. Sin embargo, debido a que hay un flujo de aire que circula por la careta y siempre está saliendo ahí un flujo continuo, este flujo de aire evita el empañamiento. El 7540 es un PAPR diseñado particularmente para alturas de más de 4.300 metros de altura. ¿Qué quiere decir esto? Los equipos PAPR son muy exigidos a esa altura debido a la baja presión, al poco oxígeno. Entonces, el motor de este PAPR debe ser particularmente modificado. Y así fue hecho. Drager Alemania hizo una modificación hace algunos años para poder aplicar este equipo en la Oroya. Nuestra empresa tenía muchísimos equipos ahí en la planta de Oroya. Y la altura nunca fue un problema. Inicialmente sí, Doran pidió muchos equipos para probarlos. Y el nuestro fue el único que quedó debido a la modificación. Permite más de 8 horas, hasta 10 horas de trabajo continuo en el modo económico, ya que tiene dos modos de trabajo. Uno es el modo turbo, que hace ingresar mucha cantidad de aire a la careta. Y hay un modo económico que permite trabajar durante muchas horas y con una respiración normal. El nivel de protección es hasta mil veces el TLB. El TLB es el nivel máximo permitido de gas contaminante para unas 8 horas de labor. Esto es debido a que tiene tres filtros en simultáneo. No es solamente uno. Estos filtros se pueden aplicar también en máscaras de cara completa, directamente. Los invito a pasar por nuestro stand, donde van a poder ver al equipo en su desempeño y con todas sus partes. Aquí se ve al equipo en un cinturón estándar, sin los filtros. Tiene un peso aproximado de, con todo y filtros, unos 3 kilos. ¿Dónde podemos aplicar este equipo? En soldadura industrial. Como podemos ver aquí, tiene una careta especial para soldadura. Para limpieza industrial, por ejemplo, donde haya remoción de asbestos. Remoción de químicos con solventes. En la preparación de reactivos, por ejemplo, en las plantas de preparación de ácidos. En preparación de NASH, de cianuro de sodio. En trabajo con riesgo biológico. Bueno, este es un asunto particular para laboratorios, para trabajos biológicos. Labores con partículas peligrosas para evitar la silicosis. Y procesos de pintado industrial. Con las capuchas. Que vamos a ver más adelante. ¿De qué se compone el equipo? Tenemos la unidad base, que requiere una batería. Es una batería de larga duración. Y un cargador. Esto es absolutamente necesario para usar el equipo. Después, un cinturón. Y el filtro. Ahora, hay que elegir correctamente el filtro para poder realizar una tarea. Hay filtros muy completos. ¿Ya? Mientras más completo el filtro, mayor peso. Pero también mayor nivel de protección. Así como hay filtros solamente para polvo. Y los accesorios para cabeza. Desde capuchas de soldado, de pintado, de esmerilado. Capuchas con casco. Y máscaras de cara completa. Veamos el tema de filtrado. Que es lo segundo más importante. Hay que saber y tener la certeza de que el filtrado es correcto. Entonces, nuestro filtro permite y es muy efectivo contra el ácido cianídrico. Eso es un tema que a veces algunos fabricantes no tienen. Otros sí lo tienen. ¿Ya? En nuestro stand, en este momento, podemos hacer una demostración de cómo es que este filtro retiene el ácido cianídrico. Si se acercan, van a poder verlo. Su construcción es en aluminio. Esto es muy resistente y muy ligero. La resistencia es necesaria porque en un ambiente minero siempre hay golpes. Y un golpe mal dado en un filtro de plástico puede rajarlo. La conexión estándar RA, que puede aplicarse este mismo filtro a muchas otras máscaras, no necesariamente de la marca Drager. Es reciclable debido a su composición. Es amigable con el medio ambiente, una vez que está desechado. Y almacenado tiene un largo tiempo de vida. ¿Ya? Esto es un tiempo de vida almacenado. No se puede predecir la vida de un filtro hasta que no se conoce cómo es que va a trabajar o no se tiene datos históricos de cómo ha trabajado un filtro. Hay una gráfica muy interesante acerca de la norma EN 141 que cumplen los filtros Drager. ¿Qué ocurre? Esta línea base es lo solicitado por la EN 141 y estos son gases tóxicos. Ácido sulfídrico, cloro, cianídrico, dióxido de azufre, amoníaco, mercurio, N2, los nitrosos y monóxido. Nuestro filtro cumple con lo que solicita la EN 141 que es esta línea. Pero además excede el nivel de protección y esto es el nivel de durabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes compren uno de estos filtros, adicionalmente de cumplir con esta norma, el filtro va a durar más tiempo. Por ejemplo, en esta sustancia, en el cianídrico, va a durar 280% más. Esto es más protección por menos. Bueno, ahora el tema de los accesorios para cabeza. Se tiene el equipo base con sus filtros. Para labores muy exigentes, máscaras de cara completa. Permiten un buen ajuste, un sellado óptimo. Y para labores de pintado, por ejemplo, pintado, barnizado, capuchas. Algunas desechables, otras reutilizables. Para labores de esmerilado, es un casco con una careta de policarbonato que evita que las partículas se disparen hacia la vista del operador. Una capucha que tiene casco. Hay labores en las cuales es obligatorio el uso de casco. Entonces, por políticas de la empresa, el operador que está utilizando el PAPR cumple con tener su casco y al mismo tiempo tiene protección respiratoria y un gran ángulo de visión. Y por último, la careta de soldado. Esto permite a los soldadores tener un nivel de protección muy superior a los filtros para polvo. Los tres filtros en simultáneo se mantienen frescos debido a que las labores de soldado durante mucho tiempo generan calor. Y es muy incómodo para el soldador estar trabajando con una máscara simple, estas máscaras de media cara. Y el equipo genera una onda refrescante al utilizarlo. Esto permite mayor confort para el soldador. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas sobre el tema que hemos conversado? Muchas gracias. ...seguros para que se pueda acercar con su presentación de tal manera que podamos probarla. A continuación, vamos a recibir al ingeniero Gerardo Arias Carrizales. Él es ingeniero de higiene y seguridad industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría de salud ocupacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomado en auditoría interna del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OSAS 18001. Actualmente es jefe de gestión de riesgos laborales en RIMAC Seguros y miembro del staff de consultores del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. El ingeniero Gerardo Arias va a desarrollar el tema Procedimiento de Identificación de los Agentes Ambientales en el Trabajo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bien. Como ya me presentaron, mi nombre es Gerardo Arias, trabajo en RIMAC Seguros y vamos a tratar un tema que es muy amplio, pero en un tiempo bastante corto, que tiene que ver con riesgos que se generan en el trabajo, pero que a veces no lo tenemos totalmente controlados, que son los riesgos que producen enfermedades ocupacionales. Y para una de las técnicas para el control de los agentes ambientales que se generan en el trabajo es la higiene industrial. Y el primer paso de la higiene industrial es tener un buen procedimiento para identificar qué agentes ambientales pueden existir en los diferentes procesos. Me he permitido abordar el tema porque revisando trabajos que se hacen, que hacemos en empresas, o el trabajo que se hacen especialistas en el tema, en muchas actividades económicas, todavía no hemos logrado desarrollar buenos procedimientos para la identificación, para la evaluación y para el control de los agentes ambientales. Todavía estamos, todavía, en un proceso de desarrollo. Y fue mi interés abordar el tema para generar cuestionamientos, inquietudes y sobre todo el deseo de ir profundizando en el tema y ir desarrollándolo como país. Como les dije, yo trabajo en RIMA y nuestro objetivo es poder apoyar, colaborar con nuestros clientes en la prevención de los riesgos del trabajo. Nos enfocamos a ello. Y para ello, un modelo de atención basado en cinco ejes estratégicos. El cumplimiento de los requisitos legales. Hace poco, acabo de hacer un inventario de normas legales en seguridad y salud en el trabajo en el país. Y en general, cualquier empresa por lo menos debe cumplir no menos de 30 normas legales. Por lo menos, para cualquier tipo de actividad económica. Si esas 30 normas legales que debemos de cumplir añadimos las normas específicas sectoriales, entonces podemos hablar de 50 o 60 normas dependiendo del sector. Si hablamos de hidrocarburos, minería, construcción, vamos a hablar de un mayor número de normas legales que si hablo de manufacturas donde hay dos o tres y paramos de contar. O como normas específicas sectoriales. Y las normas legales ¿qué nos dicen? Que debemos, lo mínimo que debemos de hacer para prevenir accidentes y enfermedades. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, lo mínimo que tenemos que hacer es primero conocerlas y luego aplicarlas. Para nosotros, un eje fundamental es el cumplimiento de las normas legales. El otro eje es el control y vigilancia de los accidentes de trabajo y para eso ya es muy conocida las técnicas que aplicamos en seguridad industrial pero no solamente las técnicas de las inspecciones, de los permisos de trabajo, de los procedimientos de trabajo, en fin, podemos hablar de muchas cosas sino también la vigilancia de los accidentes de trabajo, la incidencia de los accidentes de trabajo, los síndices de la incidencia de accidentes de trabajo. Ustedes saben que en Estados Unidos y que en Europa ya no se habla de estadísticas de accidentes sino de la vigilancia de incidentes. Hablamos de indicadores de índice de incidencia de accidentes de trabajo como lo pone la norma OSHA del año 2012 en Estados Unidos y la tendencia en Europa es esa. Hablamos de control y vigilancia de las enfermedades ocupacionales técnicas como la higiene industrial, la ergonomía, la psicología pero no solamente técnicas de control sino el sistema de vigilancia como yo voy midiendo en el tiempo el control y el resultado de las medidas que nosotros invertimos, aplicamos en mi organización. Vigilamos un sistema de vigilancia el control y manejo integral de las emergencias pues tenemos sistemas implementados pero un eje fundamental de un sistema es los planes y procedimientos de respuesta frente a cualquier tipo de contingencia ¿no es cierto? entonces por ahí otro eje importante y la ergonomía integral para todo lo que es la parte osteomuscular y ambiental todo un campo que como hace poco le comentaba un amigo todavía medio oscuro en nuestro país ¿no? todavía no está tan claro todavía necesitamos desarrollar mucho muchísimo en ese campo y no puse un campo que también es importante y que todavía no lo hemos desarrollado en mínima magnitud que es la parte mental la psicología industrial o ocupacional ¿no? ¿cuántos tratados cuántos estudios tenemos en relación a los problemas de salud mental en el país? recuerden el ser humano es un ser integral tiene un componente físico orgánico mental y social ¿no es cierto? no somos solamente carne materia tenemos una parte muy importante que es la parte mental y la parte social la familia ¿no? el entorno social más directo y nos podemos enfermar en esos tres campos los daños se dan a esas tres dimensiones nuestro modelo de atención basado en estos ejes para poder tener un modelo de intervención desde empezar desde etapas muy iniciales donde lo primero que tenemos que hacer es empezar a cumplir con las normas legales hasta llevar a la organización a tener su sistema de gestión debidamente funcionando vivo no papeles algo vivo algo que realmente funciona y cuando me doy cuenta que mi sistema vive cuando me doy cuenta que mi sistema realmente está funcionando implementado cuando la seguridad se forma parte de mi vida en todas las actividades que yo hago ¿no es cierto? y no solamente basado en documentos como les decía una parte de todo este amplio tiempo en prevención es la higiene industrial y dentro de la higiene industrial el primer paso es saber y qué agentes químicos físicos biológicos puede haber en mi centro de trabajo ¿y cómo lo hacemos para identificarlo? ¿cómo sé que en esta zona hay ruido hay gases hay vapores hay vibraciones hay radiaciones temperaturas extremas ¿cómo podemos inventariar esos agentes ambientales que puede haber en mi zona de trabajo? ¿cómo lo hacemos? ¿bajo qué método sistematizado podemos hacerlo? ¿bastará solamente hacer un check list? bueno vamos a a mirar un poco el espectro de esto como les decía tenemos en el ambiente de trabajo una serie de agentes que pueden afectar nuestra salud y esto lo conocemos todos ¿no es cierto? el ruido las mutaciones cuerpo entero mano-brazo temperaturas extremas calor frío la iluminación por exceso por defecto por mala distribución no solamente es cantidad sino también calidad cuando hablamos de iluminación las radiaciones que pueden ser ionizantes no ionizantes y ambas las tenemos en los procesos los agentes químicos aerosoles gases y vapores pero dentro de los aerosoles los subdividimos en lo que es humos polvo nieblas ¿no? partículas sólidas partículas líquidas como nieblas entonces tenemos una serie de productos químicos que pueden estar inmersos en esa composición química oxígeno nitrógeno y gases ¿no? eso es raro ahí podemos tener presencia de alguno de estos agentes químicos que pueden ingresar a nuestro organismo pues bien no he mencionado no he puesto ahí biológica también existe porque en lo que voy a presentar solamente he enfocado lo que es la parte de los agentes químicos y los agentes físicos ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacer un inventario sistematizado de los peligros o sea los agentes químicos y físicos que yo puedo encontrar en las actividades en los procesos ¿qué es lo primero que tengo que hacer? y hablo de inventariar todavía no estoy midiendo todavía no estoy evaluando solamente estoy identificando este es un paso previo para luego yo poder establecer los procedimientos de evaluación la evaluación que no la voy a tocar acá que es más compleja aún ¿para qué nos sirve? ¿para qué nos sirve una evaluación? para determinar dos cosas fundamentales si hay exposición y cuál es el riesgo de daño de enfermedad ¿no es cierto? para eso evaluamos pues bien ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? primero tomar información recopilar información ¿qué información? puestos de trabajo ¿tenemos realmente bien identificados nuestros puestos de trabajo? ¿tenemos un listado de todos los puestos que hay dentro de mis procesos productivos? ¿están claramente determinados según procesos y tenemos inventariado nuestros procesos muy pocas empresas he podido encontrar que existe eso todo el mundo sabe lo que se hace lo tiene acá todo el mundo sabe lo que todos hacemos pero ¿y dónde está escrito? ¿y dónde empieza un proceso y dónde termina el otro proceso y cuál es el objetivo de cada uno de esos procesos y cuáles son los subprocesos y los procedimientos de trabajo? muchas veces esos aspectos no están claramente determinados en la organización pero yo lo necesito lo necesito para el hiper lo necesito para identificar este tipo de peligros y lo necesito para todo el sistema necesito saber la distribución qué plantas qué plantas qué zonas qué áreas de trabajo tenemos planos de distribución qué materiales qué insumos vamos a utilizar en nuestros procesos todo lo que se transforma todo lo que se agrega al proceso en algún lado va a salir puede salir como el mismo producto o como un producto nuevo ¿no es cierto? pero yo tengo que saber qué cosas estamos utilizando si uso un electrodo de soldadura que es una soldadura especial que tiene vanadio cobalto ese vanadio ese cobalto al momento de fundir y de hacer la soldadura probablemente esté saliendo en el humo de soldadura el humo de soldadura cuando se se esparce va a tener esos productos especiales que tiene la soldadura y va a ser capaz de ingresar al organismo entonces yo tengo que saber qué cosas estamos utilizando en nuestros procesos importante los minerales la materia prima luego yo tengo que hacer mi análisis de toda esta información ordenarla ¿no? el análisis de plantas de las etapas de los procesos de los insumos de los materiales de los puestos de trabajo ahora si yo las empiezo a ordenar y sistematizar si lo tengo ya di un paso bastante largo y te digo muchas veces pero ahora tengo que diseñar mi instrumento tengo que diseñar un instrumento que me permita a mí poder sistematizar la información tengo que tener mi ficha de identificación de agentes ambientales entonces la ficha uno va a ser de acuerdo a sus necesidades ¿cómo va a ser su ficha? no va a ser una ficha igual para una empresa minera que para una empresa de manufacturas o que para una empresa eléctrica uno tiene que ir diseñando su propia ficha y luego el programa de trabajo ¿cómo vamos a ejecutar ese trabajo? bueno quise poner algo muy ligero muy sencillo un pequeño mapeo de procesos en realidad es muy a mano alzada muy rápido ¿no? miren vamos a suponer que yo tengo mil dos mil trabajadores y necesito inventariar los riesgos que hay en todos los puestos si yo quiero barrer con todo ¿cuánto me voy a demorar? mucho tiempo ¿qué hacemos? aplicamos lo que se llama los grupos homogéneos de exposición ¿han aplicado alguna vez grupos homogéneos de exposición? seguramente muchos sí ¿no es cierto? es una técnica que me permite a mí agrupar trabajadores que realizan actividades similares y que se exponen a riesgos similares y los junto y de repente hay ocho doce quince trabajadores que se exponen a los mismos riesgos tomaré una muestra estadística de esos ocho y evaluaré a un ya no pues a un universo tan grande sino lo restringo para que esto pueda ser viable si no vamos a pasarnos todo el año tratando de inventariar todos los puestos ese es otro paso que hay que hacer bueno la etapa de ejecución la etapa de ejecución y como voy detectando los riesgos ya tengo mis instrumentos mediante que la técnica de las inspecciones ya estas son inspecciones planeadas ¿no? programadas cuando uno hace una inspección ¿qué es lo que observa? ¿se acuerdan del GEMA? ¿qué observo del GEMA? máquinas equipos materiales insumos y el ambiente las condiciones ambientales ¿no es cierto? en la inspección la gente se sale un ratito del 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 la inspección me sirve para ver condiciones de trabajo y la observación desempeño de la gente entonces yo tengo que ver a través de la inspección condiciones y a través de la observación desempeño y cómo hace su trabajo y cómo se expone y cuánto tiempo se expone y cómo usa el EPP y qué medidas de control hay y todo eso lo voy a ver en el desempeño pero voy a ver también condiciones a través de inspecciones observaciones y algo muy importante a través de las entrevistas con la gente entonces tiene que tener mi encuesta ¿qué voy a preguntar? ¿qué actividades principales haces? pero preguntarle a alguien qué actividades principales de repente no nos entiende es cierto entonces uno tiene que armar su encuesta de acuerdo a la realidad a las características de la organización ¿y qué hacemos? ¿y cuánto tiempo hacemos? ¿y cómo lo hacemos? y que nos vaya dando información valiosa los trabajadores entonces hacemos entrevistas con el trabajador y con los supervisores es explicar en los planos que tenemos las zonas donde estamos inspeccionando es importante la ubicación espacial de los ruedos que estamos identificando y llenar la información en la ficha de datos en la ficha de identificación de agentes ambientales en la parte de datos generales de los agentes bueno les decía uno hace inspección entrevista observación tomas de fotografía la fotografía es fundamental fotografiar y filmar ayuda muchísimo porque luego viene un trabajo bastante arduo de gabinete donde uno descubre cosas que no las vio en su momento si uno puede puede tomar mediciones rápidas de los agentes ambientales de repente llevo un sonómetro no con la precisión que se requiere para hacer un estudio exhaustivo de acuerdo a norma así pero puedo llevar algo como para humear para poder hacer un screening hacer un barrido rápido podría como para que me dé una idea puedo hacerlo si no aplicaré ciertas reglas que la vamos a ver al final que me permiten de manera cualitativa poder determinar si hay o no en qué medida en qué nivel de riesgo algún agente ambiental o sea hay formas cualitativas y hay formas cuantitativas de determinar los agentes ambientales en las anteriores posiciones ustedes escucharon se habló de los tubos colorimétricos el tubo colorimétrico sirve para osmear para ver de manera rápida hay o no presencia de algún gas de algún vapor para eso me sirve creo que cada tubo cuesta un dólar es barato es rápido como decía el expositor no necesita mucho entrenamiento es cierto claro su grado de precisión no es el grado de precisión de un equipo electrónico estamos hablando de una distorsión de un 25% en promedio distorsión de un valor pero nos da una buena aproximación es bueno eso entonces nos ayuda si es que podemos tener tubos colorimétricos un sonómetro podemos tener un luxómetro podemos tener equipos que nos ayuden si no aplicar otras técnicas que la voy a ver datos de la empresa todas las informaciones las que vamos a levantar datos del trabajador del puesto de trabajo cuál es el puesto ese es otro problema y cuál es tu puesto operador operario operario 1 operario 2 cuál es el puesto ¿no? eso tiene que estar bien claro porque a veces el trabajador tiene una denominación el supervisor otra el área de recursos humanos otra y finalmente no hay una estandarización ¿no? y la idea es tener todo estandarizado las zonas de trabajo donde la gente hace su labor las actividades principales que realiza como les decía puesto de trabajo actividades ¿no? es importante definirlo bien las máquinas herramientas que utiliza el equipo de protección personal que utiliza la duración de la jornada el régimen de trabajo son datos a ver ¿será lo mismo ponerse 8 horas a ruido a gases a polvo que ponerse 12 horas ponerse 10 horas a ver ustedes vieron que hay una norma de valores límites permisibles para agentes químicos una norma peruana del año 2005 ¿la vieron? que lo presentó el expositor anterior ¿sí? esa norma ¿para cuántas horas de trabajo indica la exposición? ¿para cuántas horas de trabajo están los TLBs? lo que dice la conferencia americana de higienistas industriales 8 horas 40 horas 40 horas a la semana en función de eso se establecen límites permisibles y recuerden límites permisibles nos dicen la cantidad la concentración tóquico que puede ponerse la mayoría de los trabajadores día tras día sin sufrir efectos adversos a la salud la mayoría dice todos no dice la mayoría 8 horas 40 horas pero si yo tengo una jornada más larga ¿qué tengo que hacer? aplicar un factor de corrección yo debo de aplicar un factor de corrección a esos valores límites permisibles y para eso hay dos métodos el método OSHA y el método de NIOSH entonces uno puede corregir esos límites cuando las jornadas son más prolongadas ¿ok? bien la ficha que les comentaba el nombre del trabajador la sección uno arma esto de acuerdo a su organización ¿ok? la planta el grupo homogéneo de exposición ya los agrupé por grupos grupo 1 grupo 2 grupo 001 grupo 002 ya los tengo identificados de ese grupo cuántos trabajadores lo conforman el grupo el puesto de trabajo que es representativo del grupo la zona donde se realiza su trabajo donde realiza el operario el trabajador las zonas principales el tiempo que viene laborando en el puesto y cuánto tiempo estás tú laborando acá en esta zona ¿es importante? ¿ayuda? sí ayuda estos son datos valiosos para la parte médica ¿qué actividades principales realizas? tres cuatro actividades principales de todas pero las principales las que caracterizan un puesto y es más acá olvidé producto de pero acá uno puede poner el número de horas en cada actividad estimada ayuda no es lo mismo estar ocho horas frente al ruido que una hora o que dos horas a un nivel dado de intensidad ayuda al poner el número de horas que yo me pongo por actividad principales máquinas herramientas equipos que yo utilizo en mi trabajo y una foto del puesto ayuda tremendamente ustedes van a tener fichas con la foto del grupo homogéneo y van a poner sistematizado esta información este inventario los equipos de protección personal igual lo hago de acuerdo a lo que yo tengo establecido esto es para una empresa X los equipos que le da al personal la duración de la jornada el turno fecha quien lo hizo el informe y luego empezamos a levantar la información de cada agente del ruido en que actividad se expone el ruido en que actividades que tipo de ruido es generalmente son ruidos intermitentes fluctuantes a lo que nos exponemos en la vida diaria pero por ruidos de impacto estable no los encontramos ¿cuál es la fuente principal de la emisión del ruido? la máquina con que yo trabajo o el motor que está allá la máquina con que yo trabajo genera 90 decibeles pero el motor que está allá genera 110 y esos 110 que es una fuente secundaria puede ser el factor principal de mi problema de ruido pero yo tengo que identificar eso ¿correcto? fuente principal fuentes secundarias y otras fuentes y la frecuencia de exposición si tomé medición el nivel de presión sonora ¿no? pero screening ¿cuántos decibeles? ¿qué observación se encuentro a notar? usa EPP los usa mal en fin bajo qué condiciones y si yo quiero pensar a futuro yo puedo poner acá necesitamos hacer una dosimetría acá necesitamos hacer mediciones puntuales acá necesitamos puedo ir adelantándome a planificar lo que viene luego que es la evaluación ¿cuántos puntos? en fin temperaturas altas ¿en qué actividad? fuente principal de emisión de calor fuentes secundarias frecuencia de exposición ¿cómo se propaga el calor? recuerden que son tres formas de propagación del calor ¿se acuerdan? convección conducción y radiación ¿y será importante eso? sí ¿para qué? para establecer el método de control nosotros jamás vamos a controlar una fuente de calor por radiación igual que por convección es totalmente diferente el método entonces tenemos que anotar nos va a ayudar a futuro el índice de estrés térmico si pudimos medirlo si no no es necesario y observaciones y así podemos levantar agente por agente para el polvo ¿y qué? polvo ¿pero qué tiene el polvo? sí sí plomo estaño ¿qué es ese polvo? ¿cuál es la composición química del polvo? no basta que nosotros digamos polvo polvo mineral no me sirve de nada yo tengo que saber qué hay allí ¿cómo se presenta ese polvo? partículas muy finas partículas gruesas sedimentadas están flotando en el aire ¿en qué cantidad hay? toneladas kilos gramos ¿no? recuerden que operaciones tenemos de laboratorio operaciones en planta operaciones en la misma actividad extractiva o sea no es solamente para uno sino es para todo que uno aplica esto ¿cuál es la fuente principal? las fuentes secundarias la exposición el medio de propagación si podemos medir concentración hoy día hay equipos que miden conteo de partículas me miden concentración ya no conteo miden concentración de partículas por método de gravimetría instantáculo ¿no? lo tengo en tiempo real son equipos nuevos que hay no os puedo ayudar pero es carísimo eso cuesta mucho gases y vapores composición química si yo sé que acá yo tengo un solvente orgánico X luego yo puedo saber qué grado de volatilidad tiene ese compuesto si yo sé que acá hay gasolina eso luego lo puedo ubicar cuál es el grado de volatilidad ¿importará el grado de volatilidad de un compuesto? sí porque me va a determinar cómo se mezcla con el aire y qué tan fácil va a ingresar al organismo en qué cantidad puede haber ese químico fuente principal secundaria cómo se propaga no vamos a medir si se puede se mide uno va armando su ficha la va haciendo y luego puede tener criterios cualitativos si yo sé que estamos a medio a medio metro de distancia y tengo que gritar para que el otro me escuche el ruido supera largamente los 85 decibeles si estoy a un metro y tengo que gritar para que me escuche estoy por los 85 decibeles ¿no es cierto? entonces yo puedo establecer alguna forma cualitativa si no tengo equipos para ir ya identificando que acá hay un problema igual es con la iluminación con las temperaturas altas con las radiaciones ionizantes con gases con polvo lo puedo ir determinando cualitativamente no sé si han escuchado el método de control banding es un método que se vino usando hace unos 10 años atrás o un poco más en Europa sobre todo que justamente es estos parámetros de evaluaciones cualitativas recuerden que nosotros a veces es importante tener una medición precisa a través de equipos electrónicos muy buenos para saber concentraciones pero miren hace 20 años atrás un higienista de Holanda me decía mira me dice en mi país medir polvo, gazas cuesta mucho yo no sé si acá costará mucho pero a nosotros nos cuesta si yo veo que en la zona de trabajo hay mucho polvo ¿para qué lo voy a medir? ya sé que hay un problema controla el problema una vez que controlaste el problema verificalo y hay miedo pero si tú ya mirándolo o liéndolo sabes que la concentración es muy alta ¿para qué vas a estar midiendo? por lo menos así lo hacemos nosotros en Holanda tuve la suerte de conocer muchas cosas con el ingeniero el higienista y el médico sobre sobre estos temas que son más prácticos ¿no? la norma en España y que es norma europea dice que yo debo de calibrar el equipo de ruido cada dos años los equipos los sonómetros los dosímetros cada dos años vean la norma ¿cuánto lo calibramos nosotros? hablo de calibraciones primarias ¿cuánto debemos calibrarlo? ¿cuánto estamos pidiendo que se calibre anual? nuestra norma en realidad no hay norma ¿no? porque hay un proyecto de norma para lo que es ruido pero les pongo ahí un poquito el interés en eso ¿no? bueno alta se acabó la ah ya ok prácticamente era la última diapositiva les agradezco no sé si nos queda un par de minutos para alguna consulta sí gracias